Quiero decirte si volvemos a empezar Que estuve un tiempo respirando bajo el suelo Que ni los bares me supieron consolar Aunque se fuera el miedo ¿Y cómo iba a decírtelo si nunca bailas sola? Si cada vez que llego yo te vas ¿Y cómo iba a decírtelo? Deje tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche a muerte en un buen día Tu ropa sobre el edredón Embucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida Quiero decirte si volvemos a empezar Que me mordieron cien dragones en el vientre Que vino fuerte la corriente y pudo más Que me llevo a arrastrar Que no hubo tanta suerte Deje tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche a la noche a muerte en un buen día Tu ropa sobre el edredón Embucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Cómo iba a decírtelo? Si nunca bailas sola Si cada vez que llego yo te vas ¿Cómo iba a decírtelo? Deje tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche a muerte en un buen día Deje tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche a la noche a muerte en un buen día Tu ropa sobre el edredón Embucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida Deje tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar Tu nota escrita en el cristal Hasta la noche a la noche a muerte en un buen día Tu ropa sobre el edredón Embucle una canción de adiós Una película de dos Que saben cómo hacer para salvar la vida Están 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 Gracias.